Sí, Juan, es espectacular y fácil. Arrancás con cuatro huevos, cuatro huevitos enteros, con yema y con clara. Ya mismo, ahí le vamos a poner a los huevos, y para no olvidarnos, sal, teniendo en cuenta, guarda, que va a tener una gran cantidad de queso. De aproximadamente, en total, unos 300, 350 gramos de queso, entre el queso rallar, el queso tipo Mar del Plata, el queso tipo mozzarella. Por eso, guarda con la sal, porque los quesos, ¿no? Como que tienen una salazón importante. Le podemos poner pastel de tres quesos. Pastel de tres quesos, ¿por qué no, Juan? ¿Por qué no, Juan? Aparte de la sal, en los huevos, le vamos a poner un poco de pimienta negra molida, que es aromática, que es fragante, que es de primerísima calidad. Y ahí, por ejemplo, tenemos acá, a mano, un puñadito de perejil picado. Tenemos también una cucharada, bien copetudísima, de mostaza, de mostacita, y vamos mezclando los huevos, perejil, sal, pimienta y mostaza. ¿Qué más le vamos a poner? Chorizo colorado. Chorizo colorado, sí, porque no solamente es de queso, y no está bueno que los quesos estén solos, con el acompañamiento de... Ahora, no te compres este 50 chorizos colorado, con medio choricito colorado, haces la gloria, ¿eh? Medio chorizo colorado ahí, picadito, picadito, chiquitito, y sin la tripa, entonces vas haciendo la mezcla. ¿Qué más necesita esto? ¿Qué más? Realmente queda muy bien con chorro de aceite. Me estiro para acá y vengo con aceite. Le va a dar como fluidez. Le podés poner manteca derretida, yo prefiero aceite de oliva. Suma sabor. Calculá unas 5 cucharadas, Juancho, de aceite de oliva en la mezcla. Hasta ahora, más que fácil, no podés decir que no es fácil, ¿eh? 4 huevitos, sal, pimienta, chorizo colorado, mostaza, el perejil y las 5 cucharitas de aceite de oliva. Así, Juancho. Está en la vida mostaza, ¿no? ¿Está? Está complicado mostaza, ¿no? Estamos varios. No hablamos de fútbol. Somos varios los que estamos complicados. Extrañame la conversa de fútbol. Somos varios, Juan. Nos creíamos en la gloria del verano y hemos pasado, ¿no? A la... Así. Y otro que... Estamos remándola de una manera. Es una cosa de loco. Hay que salir de eso. Bueno, querido. Hasta ahora. ¿Cómo anda, doña Grady? Muy bien. Fenómeno. Ahora, ¿qué le vamos a poner? Esos 350 aproximadamente gramos de quesos. Tenemos unos 100, 150 de mozzarella en cubitos. Tenemos... ¿Qué puede ser mozzarella? ¿Qué puede ser queso fresco o similar tipo por salud? Después un queso tipo mar de plata, unos 100 gramos también. El asunto es hacerle una variedad de sabores. ¿Lo querés hacer un 100% con queso rallado? Hácelo con... ¿Quién? 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 Y acá viene el tercero que es el queso rallado, ¿eh? Así que 100, 100 y 100 o más o menos así. Tres quesitos. Querida Adana, ya que aportó, si quiere ponerle roquefort, que es su debilidad. Muy bien. Ahí está, dale roquefort. Me gustó, me gustó. Ahora, no le mande 100 gramos de roquefort. No. Va a ser demasiada. Póngale ahí un 50 gramos de roquefort. Un cuadradito. Un cuadradito, como para que esté, pero que no invada. ¿Le parece? Me encantó. Bueno, querida. Entonces, los 3, 4 huevos, sal, pimienta, perejil, choricito colorado, medio solamente. Y esos 300 o 350 gramos de queso. ¿Le quedó este empaste como para revocar la pared? Bueno, ahora va a ser más empaste. Quédese tranquila. Pero lo que vamos a incorporar ahora es leche. Le vamos a poner unos 200 centímetros cúbicos de leche. De leche común, así nomás. Y seguimos mezclando. Y ahora, lógicamente, falta harina. Ahí tenés la receta. Copiala, acela. Te lo recomendamos. Está muy bueno. Es muy sencillo. Lo podés hacer. Nosotros lo vamos a cocinar en el horno de barro, pero vos lo podés cocinar en el horno de tu casa. Tal y cual. Así nomás. Esto ahora, entonces, necesita la harina. Dos tallitas de harina. Te recomendamos harina leudante. Ah, vale. Harina leudante. Porque la idea es que esto se infle, que quede como un efecto de soufflé, sin ser técnicamente un soufflé. Para hacer un soufflé, primero tenés que hacer una salsa bechamel y sobre esa salsa bechamel incorporar los quesos y después montar las claras batidas a nieve. Esto es un semi-sufflé, Juan. Es mucho más fácil y también más confundente. Porque el soufflé es muy suave. Hay gente que le gusta. A mí particularmente no soy un enloqueño. No es sufletero. No soy muy sufletero, no soy muy sufletero, pero todo lo que tenga queso, por supuesto que gusta, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vi festejando el carnaval allá en Entre Ríos? Estaba desatado el tipo en la carroza, en la comparsa. Qué lindo que la pasó, ¿eh? La pasamos muy bien y le tenemos que agradecer. La verdad que los carnavales se viven de una manera, Carla, es impresionante en cada una de las ciudades. Y en Federación estuvimos y la pasamos muy, muy linda. La verdad, ahí en las termas, muy linda. Esas aguas son sanadoras, curativas. Usted sabe que yo. Pero renovó, pero como 10 años más joven esta. Mire la espalda, como la tengo. Pero es que no es serio. Pero mire la malla, mire la malla. ¿Te gustó esa, no? Y sin vos, cacho de cultura, la, 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 la. Bueno, querido, fíjense que le pusimos esas dos tazas de harina leudante. Y más allá de eso, le vamos a poner una cucharada de polvo de orquina. Ah, chufa, chufa. Ah, ¿más todavía? Claro, como para que gonfie más, ¿eh? Para que infle, para que se eleve más. Todo esto así, que vos decís, esto es una argamasa, realmente me falta el fratacho y el cucharín y empiezo a hacer el revoque. No, señor, quédese tranquilo. Porque el horno ya lo tenés prendido a tres cuartos de su potencia, ni en máximo ni en medio, a tres cuartos. Media hora de anterioridad está prendido, está calentito. Y entonces, toda esta mezcolanza así, bien, bien, bien mezcladita para que se disuelva bien la harina en los líquidos que haya, lo vamos a poner en un molde. En este caso es un molde circular, sin demasiada especificidad ni nada que ver. Si tenés 24 o 24. Tal cual, va a ser un poquito más alto o va a ser un poquito más bajo. El asunto es ponerle un poco de aceite y o manteca y algo de harina, o sea, enharinado y enmantecado. Entonces, toda la preparación, toda, va ahí, ¿sí? Más y de una. O sea, esto lo hacés en 10 minutos, hermano, realmente, realmente. ¿Y es tan rico? Y queda delicioso porque vos pensás que ahí hay una composición de tres quesos. ¿Por qué tres quesos? Porque cada uno va a aportar lo suyo, su contundente sabor, su fuerza, su elasticidad, su textura. Lo querés, insisto, hacer de uno, hacerlo de uno. Bueno, recordá más o menos las cantidades de la receta, ya la tenés. Si no, después a la tardecita, te metés en www.cocinosargentinos.com y con todo el tiempo del mundo, bajás la receta, volvés a ver el video, te vuelvo a saludar, mijita, y lo volvés a hacer. Pero recuerda que arrancás con esos cuatro huevos, con sal, con pimienta, con mostaza, con perejil, choricito colorado, un poquitito, ahí le ponés. Puede ser otro tipo de fiambre, pero por supuesto que sí. Sí, ¿te gusta el salchichón primavera? Mételo. Un poquito de panceta, sí. ¿Mortadela? ¿Mortadela, por qué no? ¿Mortadela? Pero por favor, el asunto es que después de hacer la mezcla y ponerle los 200 centímetros cúbicos de leche y el aceite, le tenés que poner una harina de esa que infla, ¿no? Y más el agregado de polvito de hornear. Entonces te queda así como un cojín, como un almohadoncito, como un puff. Un almohadón de sabor, ¿eh? Ahí está un poco. Entonces el querido Tuki, Tuki lo va a llevar al horno, ¿eh? ¿Tiene el horno de barro preparado? Bueno, fenómeno. Acordate en casa, tres cuartos de su potencia, el hornito, y aproximadamente 40 minutos. No más que eso, ni menos. Entonces te va a salir perfecto, perfecto. Lo podés comer caliente, inmediatamente sale del horno. Lo podés comer tibio, lo podés comer frío, acompañado con una ensaladita. Es una muy buena propuesta. Pero fete, fete. Fete, fete, fete. Entonces yo me vengo para acá porque hay que limpiar, hay que limpiar, hay que ordenar. Porque alguna que otra manchita quedó. Y vos también hacelo, por supuesto, en tu casa. Pero después de cocinar este plato, mientras limpiamos un poco con el nuevo Susex Premium, les quería contar que esta receta la creamos junto a mi gran amigo Luigi, el cocinerito más despistado de la familia de Susex. Su producto preferido es el Susex Ultramax. Si querés conocer más acerca de las recetas que creamos junto a los cocineritos de Susex y sus productos preferidos, entra pues en Susex Argentina y hazte fan. Susex, máxima absorción para cada rincón de tu casa. Muchísimas gracias, Susex. Queda todo bárbaro, viejo, todo bárbaro. Todo bárbaro, todo bárbaro, porque no probamos nada. No, 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 bueno, necesita unos 40 minutos. No más que eso, ese ya está. Si lo quieres probar, venga Juan. Sí, sí, me lo probaría un poquitito. Pero métale un corte, fíjense que como queda como un puff, una cosa así. El chupi chupi, es fabuloso. Claro, creo que pastel de queso, chupi chupi es un gran título también. Es un buen título también. Con la variedad y las alternativas de los quesos, con más mostaza o con menos mostaza. Con esto lo que quieras, que en lugar de la leche le pones un poquito de crema, más riquito va a quedar, ¿eh? Y con un trago cubano, mucho más para vacarlo después. Es espectacular. Es espectacular, ¿verdad? Es espectacular. Es espectacular, pero no lo dudes, porque siempre, siempre, siempre en Cocinios Argentinos utilizamos productos de primerísima, como en el caso de hoy, una excelente, una excelente pinienta negra molida. Dos anclas de la vida, hay sabor de tu subida, y dos anclas es mucho mejor. Cuando quieras disfrutar del mejor sabor, dos anclas es mucho mejor. Exactamente. ¿Y qué hizo el cubanito? Che, qué rico, qué buen colorcito que tiene, ¿eh? Dima, arándanos, ¿no cubás? Es un vaco joven, ¿sí? Haciendo, rindiendo honor al lío del vino, en este caso, como es sin alcohol, obviamente, jugo de uva, limoncito, un poquito de azúcar líquida y una clarita arriba. Muy bueno, fresco. Refrescante. Y le digo una cosa, ayer una señora me paró por la calle y agradeció sus tragos que no tienen alcohol. Así que yo, en nombre de la señora y toda la gente, lo felicito, señor cubano. Nos vamos a una pequeña y cortita, cortita pausa y ya volvemos con este día que, mirá, lo tenemos ahí en la tira, Nicolás Sanessi de la Pampa, con unas mollejas alberdeo, increíble. Se viene Juan el Mexicano, no te lo pierdas. Estamos de gorro, ¿eh?